Una casa de venta de computadoras, celulares y accesorios de la ciudad de Libertad que ha sufrido en varias oportunidades, el robo de mercadería y la rotura en su local, sobre todo en horas de la madrugada, en esta oportunidad tuvo la visita de los ladrones a pleno día, 17 horas y 24 minutos del día miércoles, fue cuando este grupo de personas ingresó y justamente la situación va a terminar con un hurto. En las redes sociales, justamente de esta casa de computadoras, sus propietarios publicaron el video que compartimos con ustedes, exhortando a la comunidad que pueda identificar a estas personas que protagonizaron el hurto de dos computadoras desde este local. Vamos a ver el modus operandi de estas personas que básicamente son una familia, un hombre con un buzo de color violeta que lo vemos en la imagen, una mujer con una niña en brazos y posteriormente ingresó otro hombre con dos bolsas blancas, lo vemos también en la imagen. Estas tres personas van a ser las protagonistas del hurto que veremos posteriormente en este video. Ahí vemos como las personas esperan tranquilamente viendo la concurrencia del local, con muchas personas justamente esperando su turno. Allí el hombre con las bolsas se instala en ese rincón y los demás empiezan a esperar la situación adecuada o el momento adecuado para poder perpetrar el hurto. También en las redes sociales, desde esta casa de computadoras, los propietarios se mostraban indignados porque justamente incluso esta mujer con una niña en brazos era partícipe de este hurto junto a las otras dos personas como mencionábamos. Ahí vemos que las personas esperaban el momento para poder perpetrar el robo mientras las demás personas presentes en el lugar esperaban su turno en el comercio sin imaginar lo que estaban planeando estas otras tres personas que esperaban el momento oportuno. Reiteramos, para hurtar y como lo veremos a continuación en esta grabación difundida en las redes sociales por parte de la empresa de venta de computadoras, celulares y demás que nuevamente sufre un robo. Ha sido reiterado el hecho de los hurtos en esta casa de computadoras. Ahí vemos el hombre de uso violeta cuando empieza de alguna forma a buscar el momento indicado para introducir las computadoras en las bolsas que tienen allí. Bueno, algunas de las personas de los clientes que estaban en el lugar se van retirando incluso observando la presencia de estas personas que fueron obstaculizando la visión de quienes estaban atendiendo en el comercio hasta que lograron el momento de justamente perpetrar el hurto. Ahí vemos como ya la muchacha con la niña se ubicó de manera tal de obstruir la visión de quienes se están atendiendo en el mostrador. El otro hombre ya estaba en el lugar indicado allí para que se pueda introducir la mercadería en las bolsas. Allí le da un pequeño puntapié como anunciándole que va a perpetrar el hurto. Y luego vamos a ver, ahí está, cuando introduce en la bolsa la mercadería. El hombre con total impunidad allí a plena luz del día, 17 horas y 26 minutos. Muestra la grabación cuando ahí vemos el momento en que introduce la mercadería en la bolsa. Incluso algo se cae allí, va a volver para ponerlo en el lugar. Y vamos a ver como minutos después, o segundos después mejor dicho, se ve claramente en el video, va a dar la señal como indicando que ya había perpetrado el hurto para retirarse del lugar. Realmente una situación indignante que se sufrió. Allí vemos como toca a la mujer, todos se retiran del lugar, perpetrando el hurto. Se ve notoriamente en la estantería como faltan allí dos computadoras. Realmente indignante lo publicaban en las redes sociales. Desde esta casa de venta de celulares y computadoras para que justamente si alguna persona identifica a estos ladrones puedan brindar la información correspondiente para que justamente las autoridades, la justicia los pueda procesar. Nueva situación de hurto en esta casa de computadoras de Libertad. Veíamos la impunidad con que estas personas a plena luz del día, poco después de las 16 y 25 horas del pasado miércoles, hurtaban en la ciudad de Libertad.